Ahora, si Millet llega a ganar, ¿crees que Juntos por el Cambio se puede dividir? Digamos que algunos van a quedar con Millet y otros van a ir por otro lado y se va a fracturar Juntos por el Cambio. En Juntos por el Cambio sí hay un buen sector de radicales y de militantes del PRO, que son gente con una mente abierta que no creo que fácilmente adhieran a un profeta de Morondanga. Bueno, ¿y Mauricio Macri? No sé, Mauricio tuvo una involución hacia ideas más anticuadas y veo que simpatiza con Millet en algunas cosas.